¿Ah? ¿Qué es lo que tal? ¿Dime? ¡Policía! 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 ¡Al suelo! ¡Al suelo! ¡Al suelo! ¡Al suelo! ¡Al suelo! ¡Al suelo! Operación de la Policía Nacional contra la trata de seres humanos. Liberadas en Benidorm dos víctimas de una organización nigeriana de explotadores sexuales que ha sido desarticulada. Captaban a mujeres muy jóvenes en situación de extrema necesidad con falsas promesas de trabajo digno y bien remunerado en Europa. Una vez en España se encontraban una realidad muy diferente, siendo obligadas a ejercer la prostitución en clubes y calles de Benidorm para pagar una deuda de entre 40.000 y 45.000 euros adquirida con la organización. La operación ha concluido con la detención de cuatro personas, entre las que se encuentran las dos cabecillas de la trama.